¡Fausto Arnaudo volvió a ganar en Buenos Aires! Fue por la sexta fecha de la Champions Cup de la IAME Series Argentina. El piloto de Arroyito obtuvo su cuarta victoria consecutiva. Vale decir que en las dos primeras carreras del año no estuvo presente. En un gran fin de semana, Arnaudo se quedó con el sprint y en la final, largando desde el cuarto lugar, fue superando su propio récord de vuelta y así se fue acercando hasta la decimocuarta vuelta de carrera donde pudo superar al líder de la competencia y quedarse con un contundente triunfo. Arnaudo sigue siendo uno de los pilotos más importantes del karting a nivel nacional. Obtuvo una gran victoria el fin de semana en el cartódromo de la ciudad de Buenos Aires, batiendo récords de vuelta y obteniendo el sprint y la final. Además, también tuvo buenos rendimientos en la clasificación donde terminó en el cuarto lugar. Arnaudo, con este resultado, se quedó con la etapa regular de la Junior MI10 y además también lidera el campeonato en la Copa de Oro que comenzó a disputarse o que se comenzará a disputar a partir del 25 y el 26 de noviembre en el Cartódromo Internacional de Sara. Los compromisos no se detienen para el veloz volante de Arroyito, ya que este fin de semana estará en Formosa, compitiendo por la gran final Argentina 2022 de la Rotax. Y allí partirá directamente a Italia, donde estará presente en el campeonato mundial o el mundial de motores Bokkitex, desde el 19 al 22 de octubre en el circuito de Lonato. Arnaudo no para de ganar y se prepara para el mundial. Ganó Fausto Arnaudo, señoras y señores. La verdad que fue una carrera muy buena, nos fuimos a quedar con el triunfo, pudimos alcanzar a Gino, pasarlo y hacer una muy buena carrera. Bueno, y venís muy bien posicionado en el campeonato, contándonos un poco. Sí, la verdad que sumamos un montón de puntos para el campeonato, pudimos quedarnos con la etapa regular y bueno, vamos a ver ahora con la Copa de Oro. Bien, ¿cómo nos preparamos para lo que viene la Copa de Oro? La verdad que vamos a tratar de entrenar, vamos a venir acá y a Zárate y bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor.